Allí está el barco de los palcos, y allí está aquí, es 3, 4, la vuelta, y la ropa de la gente de la iglesia, y aquí arriba de este lado, allí está aquí, allí está el barco de los palcos, para ganar un segundito, hasta el nieque de la pesada. Y allí está, y el fin de la batalla, ya lo voy a pasar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!